Hola dime como estas, que te trae por aqui, soy un amigo mas, cual es el nome para poderme enamorar Hace rato que te estoy mirando, y siento que me estas gustando, ya no puedo resistir No, 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 me gustas tanto, me gustas tanto tu, me gustas tanto, tanto, tanto tu Quiero susurrarte al oído, decirte cosas lindas, porque hoy me quedo contigo, para hacerte feliz Eres el lucero que ilumina mi camino, gracias a Dios por ponerte en mi destino Eres tan bella, eres tan bonita, y con esta cancion yo te robo el corazon Me gustas tanto, me gustas tanto tu, me gustas tanto, tanto, tanto tu Me gustas tanto, me gustas tanto tu, me gustas tanto, tanto, tanto tu Me gusta todo de ti, tu mirada llena de amor, me hizo colapsar este corazón, no, 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 no Me gusta todo de ti, tu sonrisa llena de amor, me hizo colapsar este corazón, no, 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 no Eres una bendición, yo me enamoré de ti, mira que bonita estás, dime como hago para poderte conquistar Hace rato que te estoy mirando, y siento que me estás gustando, ya no puedo resistir No, 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 me gustas tanto, me gustas tanto, tú, me gustas tanto, 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 tú Me gustas tanto, me gustas tanto, tú, me gustas tanto, 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 tú Me gustas tanto, me gustas tanto, tú, me gustas tanto, 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 tú Y yo me, Junior, Naranjo, City, 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 City Gracias.